Bueno Luis, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de comprarte un Tesla Model 3? Por fin, lo que da de sí la batería. Es muy guapo, ¿eh Luis? Ojalá. Por fin, por ustedes. ¿Eh? ¿Usted puede estar por aquí? Súper bonito. Dual motor, long range. Es que te pega, ¿eh? Muy bonito. Hay que avanzar en la vida, sí señor. No llego, soy un tapón. ¿Tienes ahí para mover el este, no? El techo panorámico, la pizzería de cuero blanco. ¿Cómo se echa para adelante el...? Sí, lo mismo, tienes la misma esta. La misma echas para adelante. Aquí se va a descubrir que no es mío. Esto se corta. ¡Corta, corta, corta! Con tipo C aquí atrás también. ¿Conectores? Vale, puedo dejar en marcha atrás. Cargador inalámbrico ahí, cargando. Pon la clave, que está ahí. Ah, sí. Oye, yo en el mío no sé hacer eso, lo del cargador inalámbrico. ¿Cómo que no sabes hacer eso? Yo lo pongo y no carga. Igual no tiene. Sí, sí tiene, porque el antiguo dueño me lo dijo. Pues igual hay que activarlo, por si tienes un móvil que no hay y se estropea la batería, no sé. A ver si. 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 Con el marocito. Y ya. Cuidado que anda, que lo flipas. Qué tacto más raro, ¿no? El acelerador. Porque está en modo deportivo. Ah. Sí, pues solo faltaba ya. Está en modo deportivo. Mira las cámaras, tío, qué guapo. Tienes cámaras... Por todos los lados. Por todos los lados, tío. Para ir en marcha atrás. Y yo mirando por los espejos. Es que estoy hecho un viejo allá. Espera, no sé si lo trae aquí. No, lo voy a pegar ahí. El cable lo hemos dejado ahí, ¿no? Porque no se nos olvide luego. A ver si vamos a poner el aire, ¿no? Llego por el aire lo de poner... Ah, sí, sí. Que lo puedes modular, tío. Ah, sí. Uy, de macho. Para que te dé directo, sale por estas rendijas. En mi coche, bueno, y en el tuyo. También puedes programar el aire acondicionado. Para que a tal hora esté fresquito el coche. Y la calefacción, ¿no? Sí. 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 A ver, para arriba. No le gasto para así. Pero así. Luego todos los sensores del este... Está guapo. Lo único que solo tiene... No voy a quitar, que si no... No sé. No sé. No se hace falta. Total. Lo único que con una única pantalla, si estás toqueteando, claro, toda la información del gps la pierde. Es decir, si tú vas a modificar la música, no sé qué... Pum, pum... Entonces... Con menuda castaña. Eso... A mí es lo que no me ha... Bueno, a lo mejor hay alguna manera de configurarlo y... Puede ser. No sé, yo como... Ya te digo. Tengo un par de días con él. ¿Con él? Está... Avísame para coger aire. Avísame. Bueno, vamos a correr, o sea, a dejar una batería para entregarla, pero yo creo que nos vamos a dar una vueltecita. A ver qué tal anda de 0 a 120, que es lo legal. Sí, sí, eso es. De 0 a 120. Bueno, dos segundos. ¿Es legal? De 0 a 90. Que vamos por carretera. Ah, bueno, 90. Vale. Si le das aquí al 100, lo acabamos de cargar al 100%, 526 kilómetros que son muy reales. O sea... Muy reales haciendo una conducción normal. O sea, no hay... Más que el... No hay que ir eficiente. Que el coche de mi mujer, que es un Ibiza. Sí. Claro. Es que hace que... Hace dos años que no tengo coche de explosión, tío. Tío. Entonces no... Ya estoy súper desactualizado, tío. 526 kilómetros de autonomía. O sea, para recorrer toda España, o como mucho, pues para alguna vez. A cargar. Bueno, de hecho, a Bilbao yo con el mío tardo... Mira, vamos a poner donde vivo yo desde aquí. Que yo tengo que cargar dos veces con el Tesla Model S y este solo tendríamos que cargar una vez y llegaríamos hasta casi Vitoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un súper seguro porque ante un imprevisto, cualquier cosa, aceleras... Y mira la pantalla, te marcan todos los coches. O te pones a adelantar en una secundaria y un camión o un trailer y adelantas... En nada. En nada. Te vuelves a tu carril y ya estás otra vez en zona segura. Mira las señales. Te reconoces señales. Sí. Y los semáforos, tío. Además, si está en verde, aparece el semáforo en verde, tío. Sí, no las cámaras lo van detectando. Detectan todo, tío. Es una pasada. A ver, este tiene la conducción autónoma completa, ¿vale? Que te viene... Que está en beta, piloto automático. Aquí te dice que está el autogiro y el navegador en piloto automático, versión beta. Que lo puedes personalizar, incluso. Le puedes poner, bueno, un montón de movidas aquí, bueno, en fin, sin fin. Y luego lo del sumun, que es beta, que no tengo ni idea lo que es. Sumun, pone. Sumun. En fin. Pero la conducción autónoma lo tiene el mío también, que conduce solo, frena, acelera, mueve el volante solo, pero cuidado, es un poco... te acojona un poco. Porque va cogiendo las curvas así. Sí, sí. Claro, él va leyendo líneas y si pierde alguna referencia... Pero bueno, en autopista... No. Está guay. Funciona bien, pero no lo suficientemente bien. Pero bueno, es una ayuda. Por un momento, para un despiste, por lo que sea. Se te cae el móvil y el... O estás tocando a la radio, puede pasar. Pero bueno, por aquí no lo pondría, es decir, por aquí... Me haces así. Ya está puesto. Pero claro, no te lee las líneas... Sí, ¿no? A ver. A ver, a ver. Déjate. Ahora. Ahora sí. Claro, ahora vamos a ver. Sí, igual que el mío. Ahora está leyendo las líneas blancas, pero como estén desdibujadas... Pero bueno... Sabe que hay que ir a 30... En un momento dado, o yo que sé, que te quedas sobado. Pues en un momento dado te pegas el pequeño volantazo y reaccionas, ¿no? Pero bueno, tanto como para dejar al coche por sí solo, o no. Vamos a ver alto que con el aire no se da. Vale. Pues le vamos a poner modo perro. Es decir, como vamos a salir del coche y queremos que el coche se mantenga fresquito, lo ponemos en modo perro. Lo puedes hacer desde la aplicación, pero como no tengo la aplicación... Pues si tienes un perro desde... Que bueno. Eso es. De el aire. Le ponemos así, le das modo perro y ahora cuando salgamos... ¿Y el freno de mano este ya está puesto? Sí, ya está puesto. Ahora cuando salgamos en la pantalla parece que... Bueno, sí. Ahora lo ves. A ver. Ya verás, ¿eh? En la pantalla parece que... A ver... Mi chofer volverá pronto. No se preocupe. El aire acondicionado está a 22 grados. ¿Has visto eso? El letrero que pone. Yo lo he visto. Mira. Ah, sí. Mi chofer volverá pronto. Qué bueno. A ver. A ver qué tal encontramos el coche. Está fresquito. Uh, ahora sí. Ahora sí. Fresquito, fresquito. Ah, sí da gusto. Ahí está arrancado o hay que poner un código para... Tesla cuando te da el coche de sustitución te da un código. No lo puedes vincular a tu... A tu... ¿Cómo se dice? Eh... A tu ID de... De Tesla. Entonces al final te da un código para que... Como que la arrancas con código. Está la llave y listo. Agárrate. Un 0 a 30. Un 0 a 30. Digo, he hecho todo bien, Pérez Navarro. He hecho todo bien. A ver. Que sí que no. Me acabo de escapar a cada este. Aunque nos había dado tiempo a... No hemos encontrado cuántos caballos tiene. 500 y pico Si lo encuentro lo dejo en la descripción del vídeo No sé Nos hemos metido la guardia de Tesla Ah bueno, no os he dicho que vamos a comprar una cajita de gas Para la comida que a ellos lo gastamos Qué vida, eh ¿Y hoy qué día es? Miércoles El día miércoles 27 de 27 Bueno, vamos a comprar aquí ¿Sobre el Tesla? Sí, este, el Model 3 Pues un poco caro Has dicho, has dicho ¿Cuánto hemos dicho? Lo hemos mirado 61.000 euros 61.000 euros este modelo Este modelo exacto Exacto Que luego hay otro Como viene Porque este lleva tres motores, ¿no? No, este lleva dos Dos motores Dos motores El que lleva tres es el Model S El Plate S Que son 1020 caballos O sea, eso es una locura Este son 500, ¿no? 500 y pico serán Es que ya te digo, no No hemos visto el dato No, no hemos visto el dato Ahora, anda Ya, vamos con un Tesla A la sede nacional De Baterías Poseidón Efectivamente O sea, vamos de baterías en baterías Eso es Baterías de calidad Si quieres una batería de calidad Baterías Poseidón Si quieres caca pincha en un palo Pues bueno Pues soy No digas No, no digo nada No digas nombre No digas nombre No, no, no Si quieres baterías de calidad Baterías Poseidón Si quieres otra marca Estás en tu derecho Estás en tu derecho Que hay muchísima gente Que fabrica y fabrica bien Y tal, ¿verdad? A ver, hay gente Muchos no Muchos no, pero los hay Hay gente que trabaja muy bien Así que es importante informarse Y ya está Yo, bajo mi experiencia Recomiendo baterías Poseidón Que molan un montón O sea